Buenas tardes, esta es una historia que nunca pasó, que nunca verá, es interesante. Había una vez, un niño llamado Mon, que le gustaba mucho jugar los jueguitos, y también dormir, y también hacerse pase. Entonces, un día calzado de hacer las cosas a su debido tiempo, decidió hacer las tres cosas al mismo tiempo. Sí, se hizo la paja, jugando los jueguitos, asustado. Y encima, comiendo y jugando al Populus. El Populus le produjo un efecto contradictorio a la cabeza de Mon, haciendo que él pierda sus funciones motoras de las piernas. Por medio del oído en el oído derecho, como también el movimiento de los dedos gordos de los pies. Por eso esa parte está fuera. Se le achicó el dedo pulgar, ya que no lo necesitaba para estirar un poco más su debido índice. Lo necesitaba más que nunca. Su pene se le cayó, por falta de uso. Además de la paja, ¿no? La paja la tuvo que reemplazar con una pajita. Con un vagio. Con un vagio. Gracias.